¿Cómo están el querido auditorio de Polémica al otro lado del puente? Esperemos que todo marche bien el día de hoy. Y pues con ese mismo gustazo saludamos aquí a mi compañero y amigo el licenciado Francisco Camarillo del sur oeste de Guanajuato, a Luis Aguilera Chino de Pentmovis, su servidor Guillermo López de Panorama Bajío, les damos la más cordial de las bienvenidas. Entonces, licenciado, aquí con Luis tenemos mucha información que compartir con nuestro amable auditorio de Polémica al otro lado del puente. Así que permanezca con nosotros en esta hora porque vamos a llevarle toda la información del pasado programa, del pasado jueves al día de hoy, para que permanezca ahí en su aparato electrónico. Háganos ese favor, nosotros lo hacemos de verdad con todas las ganas y con mucho gusto. Nos hemos preparado para llevarles este programa, esta emisión, más de este programa Polémica al otro lado del puente. ¿Qué les parece si iniciamos? Pues con platicándoles sobre la noticia que pues levantó AUGIE aquí en Pénkamo, en la región, de la balacera y a nivel nacional e internacional de la balacera, en plena ciudad de Pénkamo nuevamente, entre los elementos de seguridad pública de aquí en el municipio de Pénkamo, contra personas civiles armados, no podemos decir que pertenecen a algunos, porque no tenemos el dato, no nos consta, pero pues había civiles armados, los cuales estuvieron en el enfrentamiento ahí con los policías, de los cuales hay dos personas fallecidas. Una nada más, no se había dicho que dos, hay un solo fallecido y ya nos lo corroboran nuestro compañero y amigo, licenciado Camarillo, para llevarle la información veraz y oportuna, la voz de mi compañero Francisco Camarillo, que estuvo ahí presente, con esos ojos, esas pupilas, que no mienten de licenciado Camarillo, que ha visto todas las cosas, licenciado, pues es una más. Que ahora sí es medio, que ahora sí es medio, y pues a las chingadas la robaron todo y ahora sí es medio de comunicación. Perdóname la auditoría por la palabra, pero sí es cierto, hay medios, hay que decirlo, hay medios estatales y nacionales que en las campañas se llevaron hasta lo que no, que porque los medios locales no servían para nada, y ahora que se dan estos casos, sí quieren que los medios locales los informen de lo que está pasando aquí. Haber informes sobre este trágico acontecimiento que... En relación a lo que comenta Luis Raúl, yo al menos yo no tengo la costumbre de ponerle por ahí los nodos a las filmaciones. Ahora vean que está, es una noticia que, pues es ya de dominio público, a mí no me duele, a mí no me causa ningún contratiempo, ni me molesta que agarren mi material. Es de ustedes. Al fin y al cabo, pues arrieros somos en mi camino, vamos. Y ahora sí, sin mencionar las empresas que tomaron mi material, ¿qué le hace, hombre? Vamos a llevarnos unos palos, vamos a llevarnos unos palos a la cancha, el manual coge y transmitimos el desmadre vivo para que vean que no son de rabos. Yo sí me llevo un bata. Bueno, si me lo dejan. Fíjense que esa ocasión, su servidor, pues, estaba por ahí en un negocio ubicado, pues, ahí en la mera esquina del bulevar de Goyano y Avenida Constitución, cuando escuchamos un golpe, salimos. No, pues, un coche color arena aquí, de hecho, la madre le acababa de pegar a otra unidad y, este, con la unidad, a ver, se golpearía, pues, ahí va a estar bien atrás. Y, pues, viendo ahí el movimiento que escuchamos los plomazos más delante, pues, lógico, nos motivó a arrancar y de subirle al vehículo. Y vamos a ver qué pasó. Ahí vamos sobre lo que es todo el bulevar de Goyano. Subimos, subimos allí el puente paso a deslizar para tomar a la Federación 1110. Al subir el puente, monteamos y nos percatamos de un movimiento inusitado de patrullas en la parte baja del puente, sobre lo que es la carretera federal 1110, como si fuésemos a la ciudad, casi a la altura ahí de la gasolinera de Goyano. Rápido nos regresamos, inclusive hay un tramito ahí, que tomando unos cinco metros en sentido contrario de la ciudad, pues, fue de uno rápido, ahí lo hicimos con mucha precaución. Total, retomamos y llegamos al lugar de los hechos. Ya nos pudimos percatar que efectivamente la camioneta que iban siguiendo los policías les estaba ya parada, hubo el número de movimientos, en eso estábamos, oímos más disparos, desde luego, pues, todo con la herida perjanción. En resumidas cuentas, a la altura de Carja, a la altura de Carja, desde la camioneta blanca, le dispararon a una unidad de la policía perjudicada. Estos, desde luego, pues, van en persecución de estas gentes, piden apoyo. En total, que, pues, las instalaciones de seguridad pública, para no decir un secreto dónde están, echadas, comparon, comparon a estas gentes allá a la altura de pioneros, detienen a tres sujetos, otro más, pues, fue abatido. El cuerpo quedó en la parte trasera del patio de moniobras de la secundaria de Pioneros. ¿Usted va joven en la batida o no? Pues, medianamente, medianamente. Al igual que nosotros, ¿eh? Hay gente de alrededor de entre 30 y 40 años. Inclusive, al realizar el operativo, pues, detienen también a otra persona, ¿verdad? Nada que ver. Inclusive, yo subo por ahí la imagen donde lo lleva detenido. Se hacen las aclaraciones pertinentes, lo liberan, porque el señor nada que veré, nada. Pero, pues, ahora sí que en el recuego, pues, se asegura, ¿verdad? Todo lo que hay. ¿Viste por ahí? En resumidas cuentas, fue una persona muerta y tres detenidos. ¿No se ha dado parte? ¿Por qué por la decisión? No, no se ha dado parte. Bueno, son situaciones que ya eso le competen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, que hasta la fecha, pues, no han manifestado. Si hubiera tenido mucha comunicación con los medios de la Fiscalía y esta ocasión, pues, ¿no han dicho? Ni boletín, ni nada. Nada, nada. Bueno, a lo mejor, porque, a lo mejor no lo han hecho, porque no fue un mérito de la Fiscalía, sino de la profesión. De la seguridad. Así es. Pero también, ahora sí, ahora sí le reconocemos, que ahora sí está trabajando bonito, porque en cuanto ocurre el hecho, luego luego hay un boletín de información aclarando los hechos como ocurrido. Se nos notifica a todos los medios. Y ahora sí ya entraron a largo de saber cómo se trabaja por el bien informar a la ciudadanía para evitar especulaciones. Mire, yo inclusive ayer en el mismo video les agradezco, ¿verdad?, las facilidades que al menos hay en el video. Pude acceder inclusive a zonas donde estaba prácticamente prohibido el paso. Sobre todo en lo que fue el área de la resolución de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía. Se me dieron todas las facilidades y me agradecimiento al señor director de Seguridad Pública Municipal por esas facilidades que se meten para en este nuevo video de la educación. El maestro y licenciado, licenciado de derecho y maestro. Es que eso es lo que queremos, que se trabaje por el ley de Pénjamo y que se hagan las cosas bien, porque no sé cómo está la cosa. Por la noche, pues, la ciudad de Pénjamo prácticamente habitada, había, pues, lucho, lucho, se ha comprado en la casa. Bastante, bastante. Y eso, pues, hace que no se sienta así. De antemano sabemos que la inmensa, la inmensa mayoría de las y los peruanenses son gente buena, son gente que, pues, no se meten camisas dulceladas. Nada que temer, pero ver de todo este movimiento policiaco, pues, hace que uno recobre plenamente la confianza en las autoridades pobres. Pues, pues, fíjese que esos hechos, amigos nuestros, pero nos está platicando un testigo ocular y presencial de lo que ocurrió en pasados días con este enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad pública de aquí del municipio de Pénjamo, pues, nos da la razón de lo que nosotros habíamos comentado y que siempre hemos dicho que los elementos de seguridad pública de Pénjamo son gente entrona, son gente valiente, gente con capacidad, ya con una preparación más adecuada a lo que se está haciendo y que está trabajando la actual administración 2021-2024, pues, en este tema de la seguridad pública, porque son los primeros respondientes a cualquier hecho directivo, cabe destacar, pues, que fueron agredidos también. No se sabe, no sabemos, no podemos compartir, decían, oye, ¿por qué los atacaron? No, no, no tengo parte oficial, la Fiscalía siempre, bueno, siempre lo estamos aprendiendo ahí de que la Fiscalía emitiera algún comunicado, no hay hasta el momento respecto a estos hechos, nada, a la Dirección de Seguridad Pública, pues, permitió su comunicado y luego, luego a unas horas de este hecho delictivo y inmediatamente y no han vuelto a comentar ni a decir nada porque están las investigaciones pues a cargo de la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Es decir, respecto a esto, y las cosas chuscas donde quiera pasan. Les comentaba yo que al escuchar el impacto de un choque ahí sobre el bar de Guanajuato y la Constitución, pues, también los vehículos se fueron. Pues, bien, donde fue el incidente acá, frente a Pioneros, pues, más adelante estaban los vehículos que participan en el accidente. A consecuencia, pues, de todo esto que se vino, ahí se frenaron. el conductor de uno de los vehículos, alguien que aquí conocen, le dicen así, el Erio Teniente Federoport, pues, andaba ahí todo loco, andaba todo loco, inclusive se metían ya las cintas, la policía decía, bueno, y es que qué nombre, el Erio Teniente Federoport, hacían chiquitos ahí, hasta que, y es que, oye, no, es que, pues, me quitaron mi carro, ¿quién te lo quitó? y pensaron que a lo mejor, pues, también había una participación, total que, si, aseguran, aseguran al Erio Teniente Federoport, y más que nada, más que nada, porque le echó alrededor a todo el mundo, incluido a la Guardia Nacional, que arribó con todo el mundo, también, hasta un servidor alcanzó, yo también, volteé, venió, y dijo, tú qué chingados, cabrón, no, 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 teniente, yo aquí, aquí mamá, con el chingito, mamá, y volteé, me han dicho, cabrón, me la daba, hasta la chacra, se le había detenido, y me la daba, no, pues, se lo llevaron, detenido, verdad, su coche, pues, a lo mejor, ojalá, y que ya se hayan aburlado, y le hayan pagado, a las otras personas, que les volvió, dos unidades, y les pegó a dos unidades, pero ahí andaban, todos mezclados, y, y, pues, eh, todo esto provoca, a veces, confusión, y, atinadamente, la dirección de seguridad pública municipal, el intercomunicado, desde luego, para nada, mencionan, el incidente, el Eble, teniente, que le dejó, pues, para evitar, este, es claro, en una situación, que nada, que es, donde quiera, hay cosas chistas, eh, tenemos mensajes, saludos desde Austin, Texas, para mi sobrino, Julio, y su familia, al igual que para estas personas, la gente que nos sigue, dice Arturo Negrete, gracias por mantenernos informados, un saludo, Arturito también está por allá, si no mal recuerdo, en el estado de Texas, maestro Arturo Negrete, que ahí van a tener al, al presidente, ¿no es el nombre? ¿A quién? A Andrés Manuel, que va a elegir hace dos años, ay, pero ¿para qué lo quieren? Porque no hay, pues, a mi lugar, no hay, ese no ven, pero ven en el país, ay, ya, el señor, ya no, yo no veo, la cuestión, de que estén, vecindos, en que si no invitan a Cuba, a Nicaragua, y a Venezuela, ¿para qué los quieren allá, si son países, dictatoriales? Pero, son puros, puros, cartas chinas, o sea, ¿por qué no se habla, de que el país está, para la chingada, que no hay dinero, que, que las obras que han estado, supuestamente, trabajando, pues, no se ve nada, y que cada vez estamos peor? Esto es lo que, pues, le debe decir, cuestionar al presidente, sabe que la economía, no va para el rumbo, que se especificó, los niveles de asesinatos, y todo va a la alza, todos los parámetros, que estamos viendo, pues, ninguno, los números, no mienten, yo no, es lo que no entiendo, ¿por qué la ciudadanía no despierta? ¿En qué estará, en qué estará eso? Pues, en cada quien ya, en el fin, ahí, ya es cosa, en cada quien, lo cierto es que, económicamente, el país, por los suelos, en materia de seguridad, el país, por los suelos, en materia de, educación, pues, también, andamos todos, por libros, ya no es aquella bonanza, educativa, de hace, tres, cuatro años, todavía, dos, tres años. Ahora, ¿qué pasó con el tema, de los, de las personas, de las utilidades, se les hizo ver, que recibieron, la utilidad, pero se fue a impuestos, entonces, con más ganas, es para exigir, a estos gobiernos, que, que, que los impuestos, que se están pagando, serán reflejados, en los servicios, y en una mejor calidad, de vida, para todos los, los mexicanos, pero pues no se ve nada. Bueno, a propósito de eso, este, en el caso de los invernaderos, les dieron una compensación, de siete días de salario, sí, sí, lograron, la infelicidad de salario, y no se lo da a la cabeza, y desde luego, a la empresa también, que tuvo esa empatía, por sus empleados, y eso, definitivamente, lo dicen los agujeros, se requiere, de que el gobierno federal, porque es competencia federal, fijarse bien, el gobierno federal, implemente, auténticas reformas, a la ley, de la materia, especialmente, a la cuestión, de los salarios mínimos, porque de ahí, parte todo, y si, el salario mínimo que tenemos ahorita, y del cual el ciudadano, presidente de la república, hasta se nos olvidese, en decir que lo olvidó, como nunca antes en la historia, pues, ¿qué nos ganamos, si no hay corresponsalía, entre el monto del salario mínimo, y la realidad económica del país? Nunca la ha habido, No es exclusivo, de Andrés Manuel López Obrador, esto se viene arrastrando, será como por allá, cuando el salario era de 12.50, los tiempos por allá, de Luis Echeverría, algo así, y se ha venido arrastrando, en que hay una disparidad, entre el monto del salario mínimo, y la realidad nacional, aquí, pues, vuelvo a repetirlo, y a reiterarlo, mucha gente gana, mucho más que no, pero si se requiere, una adecuación, para que las prestaciones laborales, estén acordes, a la realidad económica, que estamos viviendo, pero la gente piensa, que alguna, que vamos mejor, y que, que la situación está mejorando, pues yo no lo veo, por ningún lado, por ningún lado, la carestía tremenda, por eso digo, ahora que ganaron estos, estos estados, como va a ir la situación, en esos estados, ¿cuál es? pues en Morena, Morena, eso vamos a hablar, pues, yo no sé, si compadecerlos, o felicitarlos, a ver, quien ganó en Tamaulipas, en Tamaulipas, ganó, Américo Villarreal, quien es Américo Villarreal, un extremista, también vamos a decir, que la participación, solamente, donde más, participación, de la ciudadanía, hubo, fue en Durango, en Tamaulipas, del 50%, licenciado, todos los demás, todos los 40, entonces, ¿qué, qué está pasando? Si la gente no sale a votar, si no se mete, en las cuestiones políticas, y no da, su punto de vista, a favor, o en contra, de la situación, pues va a pasar esto, porque, fueron puras manipulaciones, como dice el licenciado, Américo Villarreal, lo perro en Tamaulipas, y en Hidalgo, los fallaron, y te revisas, le dieron el, el estado, a Morena, en Oaxaca, pasó lo mismo, el gobernador ahí, metió mano, y en, en todos los estados, en los seis estados, algo que es preocupante, de la situación, de las denuncias, hechas, y que, fueron compartidas, a través de, de los medios de comunicación, nacionales e internacionales, ahí está, este, pues varios CNN, está Joaquín López Dóriga, hay medios muy, muy importantes, Televisa también, vieron hechos, donde se estaba, metiendo, gente armada, el crimen organizado, también manipuló, estas elecciones, por eso, a lo mejor, lo bajo de, la participación ciudadana, solamente un 40%, de, estos seis estados, votó, salió votar, dos estados, únicamente, tuvieron el 50%, en Tamaúmplipas, y Durango, licenciado, ¿qué nos quiere decir, en esta lectura? Le, le voy a comentar, sí, a ver, díganos, el pelo, que es jueguero, aunque le rompan el hocico, se sigue tragando, los huevos, ¿qué, qué, qué quiero decir con esto? Vámonos pues al caso, Pablo Límpas, Américo Villarreal, ¿qué sucede con Américo Villarreal? Pues se lleva toda la, la maña, toda la estructura, todas las tretas, que aprendió en, entonces, con esto Luis Raúl, ¿qué quiero decir? Que en realidad, quien va a estar gobernando, es la esencia, la esencia, la esencia, dijeron ahí, los analistas, que es el mismo vino, en diferentes botellas, el mismo vino, en diferentes botellas, a propósito de eso, Roberto Madras, pintado, ¿se acuerdan de él? Sí. El excandidato, del partido revolucionario, institucional, a la presidencia, de la república, que perdió, si no mal recuerdo, con Vicente Fox, tal vez, con Felipe Cardenón, ¿qué dice este señor? Lo acabo de publicar, por ahí en su cuenta, de Twitter, y dice, que todos estos, candidatos reciclados, que son perillistas, lo único que están haciendo, es trasladar a Morena, toda la maña, toda la estructura, del partido revolucionario, institucional, de los años 70, 80, y vaya, que tienen un caso. Y es vio, porque vienen con más maños. Vienen con más maños. porque se desnervieron, agarrando de los demás partidos. Porque, no veo lo que sacó, la nota que salió hace poquito, que van a hacer un fideicomiso, para que INE, pueda mejorar inmuebles, o inmobiliario, o algo así. Pero, lo estaba proponiendo Morena, y lo principal, que ellos supuestamente, siempre sacaron, que los fideicomisos, no, ¿cómo se llama? No iban, por el tema, de que no había transparencia, en el uso de recursos, y cuando el recurso, no era ejercido, pues se regresaba. Ellos mismos, se contradicen, con todas las tonterías, que están sacando. Entonces, pita esto muy mal. Miren, aquí, ahora sí, la realidad de las cosas, ya no hayamos, ni a cuál es, una chingadera, por sobre, para que la situación, pues tan bajada. Mira, acabo de sacar mi UCB, estaba viendo, todos los cuadros, de las diferentes, de las administraciones, pasadas. La mayoría, de los que están en Morena, ahorita, estuvieron en el PRD, en los periodos pasados. Son las mismas, porquerías y lacas, que hemos tenido, toda la vida. ¿Qué cambio va a haber en Morena? No, no, no puede haber. Pero aquí, pues, ¿por qué ahora, no sale, el gobierno, federal, o el partido, el movimiento, de regeneración nacional, a decir algo del INE, el INE impecable? Vamos a decirlo, en todas las elecciones, impecables, estuvo el pendiente, en el RE, impecables en el ponteo, pero en las mañas, que se hicieron en los cortes, no, no puede meterse, pero, ¿qué hace? El INE, ¿qué le toca? La organización, no le toca cuidar, si están promoviendo, si están acarreando la gente, le están, este, costando, ojalá, 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 si, es bajo una denuncia, o sea, vamos a separar las cosas, Luis, la ciudadanía, tiene que darse la explicación, de que el INE, trabajó impecable, en el llevar, en el llevado, de las elecciones, fue imparcial, el trabajo de una institución, que tiene que hacerse, si es algo que sea imparcial, las elecciones, el RE, estuvo dando el ponteo de acta, acta por acta, todas las demás, este, encuestadoras, se basaban en el PRER, todas, María de las Herras, de todo, todas, todas las casas, encuestadoras, que pagan los políticos, o los partidos políticos, con el dinero, y el recurso de todos nosotros, estuvieron ahí, entonces hay que decirlo, ahora si, mira, calladitos, calladitos, ahora si, que bonito, están hechos, ahora si, mi amigo, y aplausos, allá de, de Noronha, de todas las placas, estas que están, ahí en, en Morena, pero calladitos, que fue lo que pasó, cuatro, a dos, cuatro estados, ganó, pero Tamaripa se cerró, muy cerrado, el licenciado, con todo, y las mañas, que se llevó, a México, y toda la gente, del Ría, y para, para ganar Morena, los estados que ganó, lo entiende, un hombre, si, ya era, estaban los gobernadores, allí, el gobernador de Oaxaca, todo el ejército, toda la lana, del estado, y de la federación, se la metieron, para agarrar, estos dos estados, tanto Oaxaca, como Inal, así es, entonces, que ganaron un estado, yo, yo, quedé bien a gusto, porque, la lectura, que yo veo en la política, me dieron a ver, muchas cosas, una, que se ganó Durango, y se habla, que esta región, del Bajío, se quería blindar, para que en las próximas elecciones, vuelva a ganar, acción nacional, porque Morena no va a ganar, ya es un hecho, para los, los, estimados, que se presentan, al día de hoy, manifiestan, no hay candidatos, no hay estructura, y los que están ahorita, no están haciendo nada, pues, ¿de dónde van a sacar, este, el, cómo se llama? Mire, si Morena llegara a ganar, Juanacuato, sería, sería, por las concertaciones, que se hicieran, a nivel, auto, a nivel nacional, y que, le ordenaran, le ordenaran, y, impusieran, a un gobernador, no lo dice, porque de otro modo, no, no, para empezar, no hay estructura, Morena no tiene, ningún tipo de estructura, en el estado de Manacuato, el siniestro, y nefasto, el resto plato, ¿pa qué sirve? Para nada, no es para esta, por la, 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 un buen número, de, isquemorelos, aflejándoles, de la, federación, para que anden aquí, pues así va, es un, pero no vino, su amigo, a la réplica, aquí, que, estamos trabajando, y que estamos haciendo, que salgan, y a los ritmos, yo lo dije, sin ir a eso, que tengo, yo no comparto, yo tampoco comparto, que, 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 pero venía a la réplica, de que, vino a promocionarse, chico, esa, esa, no sé, esa, quizá la que, oiga, por cierto, al otro, al otro, este, al otro modelo, al otro proyecto, de, de Salamanca, le están yendo, de la reputada, ahí se desbarató, de nueva, suelta, sí, en tanto, hablar también de ese, tanto, tanto muchachito, que le mataron, por ahí, en la escuela, de, de la punta, telebachillerando, cinco muchachitos, y una señora, ya le da, y un, y un maestro, no, no nada más, cinco muchachitos, y la señora, y luego, también, su amigo, a la calle, cruz, y aquí, pero, ese, es, hoy, en Salamanca, la verdad, sí, es lamentable, porque, no, no, salimos, de la presidencia, municipal, de Salamanca, a decir, ni, pero, mira, a nivel nacional, que está diciendo, por fin, o, le, que está diciendo, lo están acusando, directa, creo que es una acusación muy grave, decirle al presidente, que está aliado con el narco, eso es, el presidente contestó, y por fin, ya trae una enfermedad, se me, que ya la ha dado, ahora, Lili Tellez, cuando la acuestionan, dicen, ella dio argumentos, uno, dejan ir al hijo del chapo, dos, en este periodo, del tipo que lleva el presidente, cuando han detenido a alguien, cuando ha habido detenciones, cuando ha habido, este, elementos que deben pensar, que realmente se está, atacando esa parte, también de, de lo que se debe manejar, para preguardar las habilidades, de la ciudadanía, en todos lados, se están matando a todo el mundo, cuando, Ricardo Schiffel, era candidato, de Morena, al gobierno del estado, de Guanajuato, en una entrevista, se le cuestionó, y se le hablaba, sobre el tema, de la inseguridad, y hasta se molestó, y dijo, ese tema, no lo traigan, desmanen en su agenda, oiga, pero si no lo traigan, desmanen en su agenda, se acabó el entrevista, es que, ahí, la situación, Luis, pues, contrapone, y polariza, a los votantes, porque, ¿qué es lo que pasa, si entra el crimen organizado, y suede, se arraja, y dice, no, pues, ¿a qué voy? ¿se me van a amenazar, o si, si no voy, porque están armados, ahí, pues, nos vamos a quedarnos, a la casa, al licenciado, si estás en tu casa, con tu familia, y no quieres hacer el voto, el voto, el voto que ayuda, a que no ganen Morena, es el voto de la clase media, por eso, es una de la clase media, la que está atacando, Andrés Manuel, ¿qué es lo que hace? Pues, la compra de votos, ya, legal, ¿a través de qué? Pues, de los programas sociales, darle dinero, y, te voy a anticipar, dos meses, tres meses, o hasta cuatro meses, de anticipo, del dinero, de nuestro recurso, pero se lo dieron, antes de las elecciones, les pagaron cuatro meses, a todas las personas, de la tercera edad, está bien, pero, ¿por qué no lo hace siempre? Lo hace, pues, es una compra de votos, es una disuasión, el crimen, organizar también, es otra disuasión, el darle a los jóvenes, ya de, a los ninis, que no estudian, ni trabajan, ese programa es absurdo, hombre, ¿cómo vas a compensar a alguien, que no tenga, ni siquiera iniciativa, para algo, que se le dé al que emprende, al que trabaja, oye, ¿cuántas horas trabaja el camarillo, pues, trabajo 16 horas, termina, te voy a perdonar, tus impuestos, cuando menos, te digo, el de la renta, no, entras, retonas, y te voy a vigilar, y te voy a chicar más, o sea, si está, pues, el gobierno federal, ¿qué es lo que se hace? Es una disuasión, se decía, por parte de la oposición, y de, mucha gente, yo voy a dar, mi punto de vista personal, de que hay tiro, para el 24, sí, hay, hay siglos, aquí no, en México, para el 24 retiro, ¿por qué? porque solamente ganó, cuatro de seis, y estoy hablando, de que Camarillo, está casi en un empate, pero son tres de tres, todo el dinero, del gobierno federal, todo el dinero, del gobierno, de los estados, para que ganara Morena, todos los cuerpos, de la nación, de toda la República Mexicana, fueron llevados, para la corrupción, del voto, la ayuda, del crimen organizado, en las elecciones, ¿qué está pasando? Entonces, eso, en la compra pública, es que la gente, está muy contenta, y muy satisfecha, con todo lo que estamos viviendo, el incremento, en todos los energéticos, en la luz, en todo, en la luz, en las tortillas, en el pan, las familias, que son padres de familias, o madres de familias, van y ya no les alcanza, de a doscientos, el que llevan, el de quinientos, van a la tienda, oye, pues ya está más cara la carne, casi a doscientos pesos, el kilo de, de bistec, licenciado, y tomate, y limón, a dónde, a dónde se puso, el aguacate está a noventa pesos, el quiso, licenciado, pues como, que dices, compro aguacate, o compro la carne, o mejor compro la carne, oye, porque antes de aquí, es una aguacate, vieja, es que me faltaban cien más, pues ya no, que haces, está imposible esta situación, que estamos viendo ahorita, con los trabajadores, el otro programa, lo vimos, y ahorita lo mencionó, el licenciado, se logró, este, ayudar y apoyar, a toda la gente, que está, en esta empresa, de Red Fart, de Red Fart, los, bueno, son los invernaderos, de los invernaderos, hace cinco mil personas, esas son las satisfacciones, que tenemos nosotros, y estaban muy agradecidos, muchas gracias, por el programa, que se lo vio la gente, siempre hacemos un saludo, a toda la gente, de allá, de los viveros, que están ahorita en Friega, con estos calores, abajo de, entre, los plásticos, aquí en Friega, cortando, el pitomate, la cebolla, la verdura, la fruta, las berries, un saludo muy cordial, porque, desde temprana, ahora está, y no se descansa, que son, turnos, este, consecutivos, pues, se trabajan las 24 horas, para hacer la producción, eso es lo que va a leer, por eso, pero, ahí va el reflejo, mira, ahí va el reflejo, de que, por eso le digo, que hay que involucrados, en la política, para no permitir, ese tipo de cosas, pero, se involucra, pero, si se corrupcionan, el voto, con la ayuda, no, pues ahí te va, mira, si no votan por, por su lado, ya no le vamos a dar la ayuda, a tu papá, o a tu mamá, no, pero, ¿cómo se chingaron, a toda la gente, aquí, de los invernaderos, y no fueron las empresas, aquí, lo que se está hablando, es que, los impuestos, antes, la gente, recibía el dinero, en mano, ahora, lo recibieron, pero reflejaron impuestos, y ese dinero, ¿dónde está? porque no está reflejado, en la sociedad, ni está reflejado, en obras públicas, en obras para, se lo llevan, y por eso, estamos como estamos, en la cuestión, agrícola y ganadera, olvídate, no, des por menos, al pueblo, no, si, para que, de otros lados, digo, no, bueno, ciudades importantes, como Monterey, pues, la Guadalajara, León, pues, no, no hay comparativa, pero, en la cuestión agrícola, fue como el número uno, en la cuestión de producción, de semillas, hortalizas, y ganado, aquí se da, bien, y se aporta, económicamente, con el trabajo, y el sudor, de todos los perjamenses, licenciados, y de toda la región, díganos. Fíjense, fíjense, fíjense en este par, bueno, en este triunfo ese, bueno, déjenme decirles, ya, hoy, voy sobre mi mente, de verdad, yo ya, ya no voy a hablar mal, de la gente, nunca, haga lo que él haga, está bien hecho, lo que él determina, súper bien hecho, primero, porque es mi presidente, de la República, y segundo, porque él no es, ojeis, con los periodistas, ya le ocurriría a conocer, que las, los periodistas mexicanos, vamos a ser objeto, de un seguro, para periodistas, pero no veo, por qué pasó, lo de Anabel Reyes, que Anabel Hernández, que le mandan dos balas, en un sobre, o algo así, para, para amenazarla, y ella misma, a nivel nacional, menciona que, que qué, pues se puede esperar, en un país, donde, donde los periodistas, los están matando, pero a ver, que ese suele, ese, cómo está ese, no, pero espérense, pues, yo contigo, ah, carajo, seguro ya, para periodistas, que Chivor es un presidente, y que voy viendo, de qué se trata, ah, por ahí está la liga, la fe de los hospitales, nos van, nos van a incorporar, a las, los periodistas, al seguro social, salimos de Guatemala, entramos a Guatemala, uno, uno de los requisitos, que el periodista, que busca ingresar a esto, no debe de tener, convenios, o contratos, publicitarios, con ninguna entidad, ni federal, ni estatal, ni municipal, es como la jalada, en Estados Unidos, que los indocumentados, tienen que tener, un seguro, de que si chocan, este, para que esté asegurada, la persona que choca, pero, cuando pasa el desmadre, no te lo hacen válido, porque la persona, es indocumentada, puro negocio, pero si te cobran, el seguro, pero si te lo cobran, ahí está el seguro, para quién va eso, más bien, eso no va para los periodistas, señor presidente, no sea ingenio, eso va, por evento, para quienes trabajan, para una empresa, por evento, pues un periódico, los de esos gran paontes, verdad, no quiero mencionar, por evento, para los que traen, como el recorrer, los que traen, como el fotógrafo, los que traen, como los distribuidores, por ahí, a lo mejor, hasta para los, como se llama, boxeadores, que andan vendiendo, el periódico, si es para ellos, los que traen, pero Mili, no está en la culpa, le voy a decir, por qué, porque como medios, de comunicación, tenemos que elevar, la conversación, a temas más relevantes, yo insto a mis compañeros, a que no tomen en cuenta, a los regidores, porque son personajes, que los metieron ahí, por compromisos, políticos, realmente, muchos de ellos, no tienen la capacidad, ni el conocimiento, ni nada, para ejercer, nada relevante, a la vida pública, del municipio, entonces, para que los toman en cuenta, de verdad, ni les hagan caso, volvemos a hablar, volvemos a hablar, ya no les acerí, no les acerí, no, ahorita, porque este, es un sofisma, lo que está, señalando, de que ya hay un seguro, para más, y los periódicos, yo cuando escuché, dije, acabó, pues, seguramente, ya nos van a, si no proteger, por lo menos, a la discriminación, pero el sueno, lo dan nosotros, es una burlota, a ver profe, usted se incorporaría, al sistema del seguro social, del IMSS, no, que no botan, por lo menos, me han dicho, es que no te lo han necesitado, pero no, mire, afortunadamente, aquí, aquí en el estado, de Guanajuato, en el sector salud, estamos, pero de lujo, y si no pertenecemos, al ISAB, eh, Guanajuato, no ingresó, al sistema nacional, del ISAB, Guanajuato, sigue, con su sistema, estatal, y es un sistema, a toda prueba, de hecho, hay que documentales, de eso, de la reunión, que íbamos a tener, con el sector salud, que estuvo muy bien, no es que se tuvo que cancelar el evento, pero, así es, pero había puro, puro, este, puros personajes, que sabemos que tiene una trayectoria muy importante, en el sector salud, y nuestro respeto, para todos los que estaban ahí, fue con motivo, del arranque, aquí en Pénjago, del programa, Plan de Youth, desafortunadamente, ese día, pues, hubo un accidente, viniendo de Abasoro, poco antes de llegar al fin turbio, la carretera duró, pues, cosas como de unas, tres o cuatro horas bloqueadas, venía inclusive, el secretario de salud, el doctor Daniel Díaz, a quien enviamos un caluroso, y a quien enviamos un caluroso, y un abrazo, totototote, al buen Daniel, al Dani Daniel, una persona, que conocimos aquí, en Pénjago, cuando él llegó, como internista, por allá, en el año, del 2003, 2004, si no mal recuerdo, él estuvo de internista, aquí en el hospital, en ese tiempo, en el hospital del suroeste, así se le llamaba, a lo que es hoy, el hospital general, el señor creció, hoy es el flamante, secretario de salud, venía él, venía varias personalidades, había calidad, había calidad, y como atingadamente, lo dice Luis Raúl, pudimos apreciar, a gente de mucha calidad, en el sector salud, ahí en la reunión, que no se llevó a cabo, no entero, por ese accidente, pero se está programando, próximamente vamos a tener, una vez con posterior, no fuera, ese día lo platicábamos, con el alcalde, el licenciado, el licenciado, el licenciado, el licenciado, el licenciado, lo estuvo apenado, porque, pues dejó, ahora sí, nos quedamos todos vestidos, y amortados, pero, pues fue por esa causa, de ese accidente, y lo comentaba, cuando, verdad, el alcalde, de que, pues se va a reprogramar, esa reunión, y arrancar con todo, y yo en lo particular, emocionado, porque sí, sí veo, que la gente, del sector salud, viene, por eso, pues usted, entrevistó a dos personajes, no, al director de, sí, al doctor, el doctor, por el aniversario, sí, por el aniversario del hospital, al doctor Francisco, Javier, Magos, que fue, el segundo director, en su tiempo, de aquí, del hospital, general, un figurón, también, el doctor, no sé, pues yo, yo no voy, con ese seguro, para periodistas, porque bueno, me quedaron, no le tengo, ni tantita, ni tantita, fea así, al seguro, ¿cuándo lo sacó? De ayer apenas, ayer, se me dio las bases, ayer, vamos a hablar, de lo que está pasando aquí, porque me preguntan mucho, la gente, el tema del mango, el tema de la carne asada, que tú, y cuando la hay, el pasado, que sabemos, sobre el tema, y cómo van las cosas, ah, los eventos, los eventos, el tema del mango, antes de, brincarnos aquí, a lo local, pues cerrar el tema, de la participación, del gobierno federal, de la situación, en la que, estamos todos, todos, como mexicanos, la gente, y local, pues, que podemos, a resumir, las cuentas, decirle, a la amable, el auditorio, de polémica, a los ciudadanos, de la fuente, las elecciones, la gente, tiene que salir, a votar, con esto, inmiscuirse, sí, pero, infiltrarse, porque la, la situación media, se puede derrotar, Morena, en el 24, sí, sí, se puede, se puede ganar, sí, qué es lo que está pasando, ahorita, en la acción nacional, que hay un revuelo, que quieren quitar a Marco Cortés, porque es una derrota, se tiene que ir, se tiene que ir, lo mismo el tablamento, el, 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 el prd, también, se van, quitando esas figuras, que se, que se tiene que hacer, a quien quieren poner, como presidente de acción nacional, al expresidente Felipe Calderón, que es un oponente real, y que él sí, ya venció a Andrés Manuel, o yo lo derroté en el 2006, y lo vuelvo a, a derrotar, si se me pone, para el 24, denme la oportunidad, él está pidiendo esa chance, hay que, hay que ver, cómo se va a la situación, pero, creo que esto tiene que, entablar los partidos políticos tienen que entender en la lectura de esta de esta elección que tienen que estar escuchen bien los partidos políticos pero no mencionan lo que va sobre porque ya hay billete y pero mucho y y el estado de guanajuato la estructura blanquiazul está fuertes mire pero que va a pasar ahí los partidos políticos están mencionando que el bloque opositor a morena para poderlo derrotar en el 24 tiene que empezar a aliarse y a fijarse en los líderes regionales y locales que tienen cada uno cada cada una de las agrupaciones sociales ahí está claro del asunto si yo veo que hay un doctor que líder que tiene un gremio que es honesto que es concluente con lo que habla con lo que dice eres un líder natural y el licenciado es un líder aquí de lo que ejerce él como periodista de su medio de comunicación me acerco con el licenciado licenciado como ven mire lo invito aquí lo invito allá y empezar a meterlos a ellos pues para convencerlos y para ser fuerte a esa situación porque si dejamos nuevamente que el crimen organizado opere que opere el gobierno federal que operen los 20 estados que ya va a tener morena va a estar difícil de elegante si lo ves desde ese punto de vista pero si sale la clase media a votar en el 24 morena lo van a derrotar pero no puede ser derrotado pero por eso si pero por eso dicen que es tan importante la conformación del equipo aquí a lo local quien va a ser el presidente del partido que personajes van a estar porque por ahí una reunión de juveniles los muchachitos juveniles los muchachitos juveniles bueno ya nos vamos a salir porque ya los muchachitos juveniles los muchachitos juveniles no garantizan cansado cansado de dar recepimiento al movimiento de acción nacional no garantizan para empezar no nos dejan volar eso es primordial que a un líder se le deje volar a los muchachitos de acción nacional a los muchachitos los muchachitos yo en lo particular ahorita yo no conozco a ninguno no le veo madera ni un jovencito a ver, a ver Luis Raúl bien es cierto hubo esa reunión tu sabes quienes son quienes son los juveniles pero tienen que ser los buenos yo tampoco ya desde ahorita los están manipulando y eso no debe de ser al líder al líder juvenil de cualquiera de los sectores hay que alejarlos no tenerlos así ese es el error de acción nacional a ver Luis, pero si ahorita el equipo de acción nacional el equipo formado por por los actuales regidores todos traen cola que les pisen a todos los trenes de la cola por tantos temas que traen como van los juveniles a estar mejor que las cabezas no, pero la situación es que el liderazgo los juveniles si lo dejan crecer y lo apoyas y lo ayudas dale si pero si no te pase me voy a dar una prueba contundente una prueba contundente pero que yo estoy de acuerdo con el licenciado acaba de pasar el sábado 4 de junio si no estoy mal la primera mujer astronauta que viaja al espacio es de Jalisco se llama pero tiene 26 años y es la primera mujer estadounidense que va al espacio no es orgullo si, donde esta Jalisco Checo Pérez acaba de ganar el gran premio de Monaco y es de Jalisco ya esta el señor de edad pero le da a los jóvenes el apoyo y no les es dinero eso es el programa de los niños no pero mira pero también con que calidad moral supuestamente la gente va a estar muy encabornada de la militancia con Paul porque Paul en la campaña para ser presidente del partido él les manifestaba que no iba a utilizarlo como una plataforma política para el día de hoy ser regidor con que calidad moral le va a decir a unos jóvenes que le echen ganas y que esto y que el otro cuando el mismo quedo mal ante su misma militancia ahorita lo único rescatarme que yo he escuchado de acción nacional es que si hay tema de paridad el único perfil que ven bueno para hacer si fueran mujeres es Anabel Reyes y creo que algo como una buena opción para ser presidenta del partido yo estoy de acción yo siempre veo que los jóvenes si les dan la oportunidad se les guía Anabel es la titular de USAES un saludo un saludo a Anabel Anabel Reyes Sánchez pues recalento la juventud claro que sí claro que sí claro que sí claro que sí mire le digo mire yo he visto desde hace muchos años pero esa responsabilidad de todos nosotros y de bróqueras chiquitos sin embargo traía talento y ese talento se fue creciendo y en qué le cayó en los padres nazos en las imposiciones y desafortunadamente y desafortunadamente eso es lo que al joven no lo dejan volar y los de siempre son los que están y los de siempre ese es uno de los graves errores y no nada más de acción nacional que también de los otros no, aquel campeón a ver este, a ver el tema de Morena la gente va a caer en el mismo teatro que hicieron la vez pasada que ponen un candidato y días antes de arrancar campaña ya no está y todos los que los que hicieron campaña estaban pre-candidato porque no puedo investigar los dos no sé pero era la única figura respetable que tenían de acuerdo ¿Alberto? Sí, el Che Valver un Che Valver la única sí, pero fue pre-candidato todos nos están dando como candidato bueno, ya estaba a días de ser el candidato pre-candidato pero fue un círculo lo que hicieron un total círculo ahora en estas campañas ¿a quién van a lanzar si ninguno la despioja? con otras liderazgos ¿quién? que me dijera la ciudadanía ¿quién? de Morena ahorita pueden decir es un líder nato una persona respetable una persona que ha hecho por el municipio hay un número regidores y regidoras que tienen en la actual administración los compañeros medios que levantan las guinaderas no hay poder estoy diciendo que ni siquiera los regidores ni las regidoras que tienen nadie sabe ni las conoce ni sabemos menos del trabajo yo al menos no sé quién son los regidoras he investigado por ahí lejos no se las dan solicitando información que porque no se las dan parecen pues si son nuevos ¿para qué? pues muy triste muy triste ese queda pero hay un tema que quiero preguntarte por ahí está en boga y que es la cuestión de de unos malos manejos que hubo en la cuestión de los de unos viajes o unos camiones ah sí me falta que mencionaba que todos de la administración de todos todos los regidores de acción nacional de todos están en el pasillo de la presidencia está el chisme a todo lo que da no nos traen cola por ahí en el tema de una regidora se está hablando mucho que se haga una fiscalización en el tema de los viáticos y los gastos de gasolina de unidades que estaban paradas porque o no servían o estaban en el chatarrero entonces como un camión que está parado gasta gasolina ahora en el tema de las tumbas también se está hablando que chequen ahí que las tumbas se mueven porque ya también hay hay en el panteón pues sí salen los espíritus pues hasta yo tuve no tengo el tal no yo sí lo tengo por las cosas que hacen ayer en el panteón tuve que enterrar a mi tío este en otra tumba porque no lo dejaron no me dejaron enterrarlo con mi abuela entonces tengo que porque si profana la tumba este pero la tumba es de tu primera si la tumba es de tu primera pero tu crees que vas a tener el documento de hace 30 años cuando se te muere el pariente al momento pero ese no es el tema el tema el tema es que supuestamente desaparecen las tumbas ahí y si pares que dan risa pues se ataca a uno dicen así no los tramos como en botica para todos y hay que tener el libro igual que los libros de pues ahí están acas de matrimonio acas de matrimonio acas de matrimonio acas de matrimonio que más que otros documentos no hay que que se protege el muerto el hueso y la tumba porque no están cuadrando las cosas no de verdad son absurdas son cabrones es lo que pasa absurdas dice ya por qué pasa eso licenciado que no se la ponga para ella a ver díganme a ver por allá hay otra administración allá en santana pues en santana también hubo pedo no vendiendo 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 las tumbas en santana está bien chiquito el patio se quiere ampliar y ya estaban encimando por eso están haciendo pues por las gavetas pero díganme licenciado ahí por qué pasa esta situación pues para toda la gente del municipio de la carretera de péntamo y otras comunidades de la colonia de santana se dijo que no se iban a vender las tumbas que se venden cuando hay una situación que la oferta el gobierno en turno y te dice mi licenciado quieres enterrar aquí a tu familiar o a tu conocido tiene la opción de adquirir la tumba o de dejarla ahí por algunos años hasta que sea exhumada usted la compra usted la compra y después al tiempo a los 20 años quiere enterrar a su familiar dice no porque ahora compruébame que es tu familiar que está en la tumba ese es un legal está bien hay que si debe de decirse así a ver pero mira quiero también aclarar un poquito es todo lo que mencionamos es lo que mismo sale de las mismas de las mismas dependencias del gobierno no que nosotros lo digamos a título personal sino que siempre sale esta información de ellos mismos a ver mi licenciado no me cae la situación si yo me quiero identificar ante una dependencia ante es más ante un banco ante cualquier persona que es lo que utilizo mi credencial de lector si y que es lo que sucede con muchas personas que ni siquiera cuentan con la credencial de lector si yo compro un lote de terreno y de momento no me hacen la escritura me dan un contrato privado o notarizado como sea y se me pierde y luego voy a reclamarlo pues el otro va a decir pues aquelita no pues se me perdió se me perdió entonces yo no te puedo responder si la persona es honesta vean déjame buscar mis archivos mira aquí está pero si hay un archivo debe de haberlo debe de haberlo debe de haberlo tiene que haberlo porque cuando una persona fallece normalmente quien va a hacer el trámite el familiar no el familiar siempre está con su tercero la funeraria la funeraria se encarga de todo esto y a veces por arcas o mancas no entrega o el familiar no exige que le den los documentos y se quedan sin nada y si los tienen pues como ya se murió ya la orilla aquel documento por ahí y a la actitud ya se ve ya ve ya ve hay pero en el panteón que investiguen pues yo creo que eso le toca a quien se sienta afectado en el trabajo pues por eso hay mucha gente afectada y que esperan para denunciar este también es el punto link también queda se queda denunciar ahí no, este también es el escuche porque esto le va a servir a ustedes estimado auditorio a ustedes que tienen su familiar en alguno de los panteones de aquí en el municipio de Péntamo de algún otro municipio de la región de algún estado de la república o de los que están en Estados Unidos a regla de su situación si tienen un familiar en el panteón vayan y acudan a la a la dirección de panteones de panteones de panteones o de servicios de servicios básicos de servicios básicos municipales que vayan a decir oigan yo tengo a mi padre a mi madre a mi familiar en la tumba no me rotantos es mía quiero renovar pagar estar recobriente de la situación no saben no cuándo porque lo único que tenemos seguro que no está bien es la muerte nada más pero eso es clave de lo que está pasando ahorita porque lo decía nosotros ahorita como medios recibimos quejas de que que pasan fallos en servicios públicos personas desaparecidas este a lo mejor agravios de 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 no pero lo importante lo que yo me refiero con el punto es que la gente nos convoca a los temas pero la misma gente no hace lo conducente en levantar una denuncia cuando nos muestran una denuncia es cuando nosotros vamos a publicar porque también ya nos agarraron de guasale que quieren que utilicemos los muros para estar quemando gente por eso porque nos dijo el tema de acá con los invernaderos que se tenían que hacer las marchas por los paros por las vías legales y por las por las dinámicas que se tienen que hacer para que esto tenga una validez entonces le pedimos a la ciudadanía que si hay una denuncia pásenos el reporte pero si ni siquiera levantan un acta o no hacen un señalamiento contra un servidor público o un tema de corrupción o de cualquier cosa este no hay reglas hay reglas hay reglas hay leyes acuérdense acuérdense en el periodo del doctor Juan José García López fue cuando se empezaron a sepultar gentes cuerpos pues cuando se empezaron a sepultar los cuerpos allí en el panteón nuevo aparte de las gavetas en esos días se permitió que en la tierra se sepultaran personas luego se soltó el correo de que a todos estos cuerpos los iban a exhumar y a meter a gavetas cuando ya había gente que había hecho hasta sus movimientos y todo se nos pasó la información de que iban a sacar de la tierra lo publicamos aquí mismo lo comentamos estábamos empezando las traducciones de política y aquí lo dijimos que fue lo que sucedió el propio alcalde el doctor no se le trató aclaró aclaró y dijo que la idea no era sacar esos cuerpos que la idea era impedir que se siguieran secundando en la tierra que para eso estaban las gavetas más atrás en el periodo de Jacobo Manrique Romero también se quiso dar una situación parecida que fue cuando empezaron a construir gavetas pero a lo que es que ya no había espacios entonces aquí si es bien importante que el tercer tipo de una denuncia de esta naturaleza pues ahora sí que no sucede también es importante decirle al auditorio Luis perdón es importante decirle si usted adquiere comprar una gaveta una tumba es lo mismo la misma situación tenga su papel en mano cual gaveta pues era la tumba y ya cuando va hay 10 5 gaveta 5 gaveta 5 gaveta y la tumba dice maría y todavía dicen que no oye pues que quiere que saque los huesos de mi abuela y se lo tiene el barro en la cara o que es que la mina tiene que haberse un cierto nivel de... para que es el documento el documento más que nada primero es para acreditar que se cubrieron en su momento los derechos primero segundo para acreditar que persona es la que está ahí porque puede suceder pues ahora que allí en la gaveta está el nombre de... 2 meses de marea y resulta que allí sepultaron otro pueblo puede haber otro de la gana o otro pariente y usted va buscando al otro pariente y se diga que aquí está a ver no pues que benefiten sus tumbas allí yo creo que hay responsabilidad pero también pero también es muy importante porque hay un tema muy importante que debe saber la gente que ahorita empezaron los cambios de delegados en las comunidades y ha habido modificaciones a la ley que ahora muchas de las situaciones que tiene que tener el municipio tiene que ser bajo un escrito para que el municipio se respalde que se hizo la petición y de esta manera el delegado que sea de la comunidad también presente que él solicitó el servicio y no se le fue negado entonces con tantos delegados que tenemos en PENG como unos tan huevones que nada más lo único que quieren es agarrar un 5 ahí a cada municipio sabrá que a quién eligen y qué ponen porque ya los procesos ya empezaron y no o sea ahí está arotando el tema de los partidos miren en el panteón viejo se presenta el problema de que hay muchos ¿cómo se llama? de muchas seculturas que están en terrenos propiedad de particular todas las casitas que hay adentro las tumbas construidas muy bonitas esos son propiedad de particular ¿qué fue lo que sucedía? que en su tiempo pues no estaba sobresaturado el panteón y los gobiernos municipales vendían el pedacito en el ferrer y se dieron muchos casos también de que los encargados de panteones pues veían la oportunidad y ellos acá por Guajita la mano se lo vendían y no daban desde luego el respectivo compromiso luego otras gentes por cuestiones económicas o lo que usted quiera traspasaban aquel aquel pedazo de tierra entonces si es bien necesario vuelvo a reiterarlo que usted abriga amigo vaya y abriga cheque que estés muerto en el hoyo y que tengas con que comprobar y si hay una situación pues ponga su denuncia en base a que le van a pedir pues el comprobante de ella que tiene ahí a su familiar y que usted va a estar en contra de la administración eso es solamente lo que podemos decir en este en este problema que se está solicitando con las tumbas y los pantiones aquí en el municipio de Péngamo y en toda la región le damos un saludo al licenciado dice José de Castillo saludos vecinos soy de Magallanes arriba en Longo California saludos ok y hablemos sobre la situación de Magallanes hay un saludo y hay un saludo a veces que se nos perdiera ya contamos el tema de los pantiones no hay alguno de otros comentarios no hay un comentario no hay un comentario a ver mire a mi en forma continua y continuada sobre todo los hijos de la apisnada que se dicen morenistas como me fastidian ese camarillo vende terrenos que no son de él los vende 3, 4 veces y efectivamente vienen gente aquí contigo oiga camarillo es que usted vendió mi terreno Oye, tienes con qué demostrar Que tú eres el bueno primero ¿Cómo no? Aquí está, mire usted Miren, me lo vendió, ya lo leíste bien Lo agarro, lo veo yo Ya lo leíste bien Sí ¿Quién te vendió aquí donde ves una firma de camarillo Donde aparece un libro de camarillo Pero es que aquí Vinimos con usted Dije, sí, aquí vinieron conmigo a hacer este contrato Como vinieron conmigo Vinieron con cualquier otro Demuestran aquí que no te vendí Es que aquí contamos Sí, pero ¿Quién vino a vender tu lana? ¿A quién le viste el dinero? Oye, entonces, ¿por qué vienes? Porque usted lo hizo Vengo a lo mismo Como yo les hice el contrato Se los pudo haber hecho cualquier otro Y de ahí, ¿cómo chingan? Que el pobre camarillo Ven, pues que no son de él Pues hágame el jodido Y malos, no, son Contis que moren en esta No, yo ya los bloqueé todos Y ya vivo en paz En santa paz y felicidad Si así fuera Si camarillo hubiera vendido un terreno Que no es de él O los que han sido Ni los que han vendido Ninguna tuvo A lo que usted va por ahí Y vendió Si así fuera Chihuahua, hombre Pues ya estaba ya guardadito A ver, a ver, a ver Si yo le digo A ver, mi profe Le vendo este celular De mil pesos por él Está barato Ahí te van Y resulta que el celular Es de Luis Raúl ¿Qué va a hacer el profe? ¿A poco va a venir? Me va a decir Ay, camarillo Qué bonito Estás prendido Y tiene sus soleditas En la chica No, hombre Se va a ir al Ministerio Público De rodada A ver, venga pa' acá Mi camarillo Usted le dio al señor Estos mil pesos Y el teléfono Es de Luis Raúl Pa' pronto Mire Menchina, hombre Pero así son ingenuos No, no ingenuos Ventajosos Malintencionados Muchos hijos De bien Vamos a ver Vamos al siguiente Para el amigo de California Allá de California que nos pregunta Sobre la situación de Magallanes Pues decirlo En la anterior administración Del doctor Con José José López Se le dio Mucho alto Al festival del mango Al festival del mango Allí en la comunidad de Magallanes Un saludo muy cordial A toda la gente A Viviana Que es un muy buen padre A toda la gente Que Sobre todo la gente De ahí de Magallanes Se le dio vida Se le dio vida Allí a Magallanes Con este impulso Que le dio el gobierno Municipal El gobierno del estado Ahora en esta otra administración La gente dijo No, pues Vamos a tomarlo como Propio El festival No, vamos al gobierno Municipal El gobierno del estado Error Error Porque El gobierno Municipal El gobierno del estado Le daban otro matiz Lo impulsaban A otro nivel Ya no No solamente La fiestecita O el evento Ahí local Se le daba Un impulso A nivel municipal El municipio De Pente En la industria Muy grande En extensión Y se le da Otro impulso Es como los medios Electoratos Y populares Que tiene Un gobierno Y el gobierno El estado También le daban Impulso Con el transporte Con los convenios Que se hacen Con los taxistas Con las líneas Para llevar Y traer La gente Porque si no hay Transporte Pues nosotros Dicen Yo aquí voy a poner Mi puestecito Y aquí los espero Pero si no hay Impulsión Si no hay Medios de comunicación Minibuses Autobuses Urbanos Taxis Si vi Cuando les tronó El tanque de gas Ahí en los mangos También ahí Eso Es un error Por parte De los organizadores De Marellanes El haber Querido ser Antónomos Con ese auge Que llevaba Este festival Del mango ¿Su comentario No esencial? ¿Su comentario también? Yo vi por ahí En redes sociales ¿Verdad? Y alguien por ahí Me mandó Un cartelito Tuve haber publicado Pero nadie se manifestó ¿Tuvo solo una? No No, no, no Estaban convocando A quien quisiera poner Un estado O algo así No le tomé Ni mucha atención Que se inscribieran Para poder participar En todo Pero hasta Ya le oí Una vez Se manifestó A la fecha A la fecha No se sabe Bueno, yo no sé Ni por dónde ande Pues es que Mire, yo lo voy a decir Yo por ahí Tengo un acercamiento Con los supuestamente Organizadores Porque ni los conozco Ni me interesa Menos ahora Que supe Unas cosas Pero lo que sí puedo decir Es que es un tontismo Cómo están manejando El evento Porque Ese evento No tiene ni una repercusión Más que local Este Una vez que Que el municipio Y las autoridades estatales Le dan esa repercusión Toma una trascendencia estatal Hasta En otros estados Vino gente Al evento Y ellos no valoran Todo el gasto público Que se hace En difusión En protección civil En adecuar las instalaciones Para que la gente pueda asistir En las personalidades que vienen Y no valoran todo el trabajo Que se hace Porque ellos Ni siquiera Yo creo que no Tenían conocimiento de eso Y es un evento Que obviamente Que es una participación Tanto de la gente Como del municipio Pero en las actitudes Que están haciendo Yo lo veo para el Nabo A como pinta Otra cosa Que la titular De desarrollo económico Está participando Pues yo tengo Muy altas expectativas Por lo que vi el año pasado Porque fue un evento De trascendencia estatal Así como El tema de la carne Fue un evento Que nos Nuestra en el estado Como un lugar Atractivo turístico No, pero el año pasado No, el antes Cuando fue el primero De la carne Antes 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 de la pandemia Pero Ya sea la carne Sea el mango Sea el El aguacate Lo que sea El chiste Es que no valoran Todo el trabajo Que se está haciendo En mi caso Me dijeron Que estaban muy ocupados Para atenderme Y que ahora Que tuvieran tiempo Me atendían Pues que se queden Con las ganas De ¿Cómo se llama? De De que los visite Porque yo no vuelvo A pararme ahí A menos que haya Un evento Municipal Y nada más A las instituciones Estatales y federales Yo a los organizadores No me les vuelvo a parar ¿Y su opinión Esencial Con lo que está pasando Con este evento De mano? Pues lo primero Necesitan manifestarse No sé Quien está organizando No sé Y ya empezó ¿Quién nos organizaban Antes de ¿Nunca se han hecho presente? Había un grupito ahí Un grupito De 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 Gentes Pero Creo En coordinación No sé Si con la De Ahora Es Un grupo Ahí De 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 Pero Le Con Porque Minibuses Muchos buses Y taxis Crean Calcas Y Este Anuncia El festival Del Mango Invitando A gente Santa Ana y todas estas comunidades y le daban otra promoción y le decían ah mira tal día va a estar el evento vuelve de esto y le daban una vuelta a ganar un tonado pero ellos tienen la culpa porque politizan un evento que si todo lo que queremos ahorita es que venga inversión extranjera que venga gente de otros estados también que vengan los paisanos a los estos porque venía gente hasta de Estados Unidos a estos eventos del mango porque se pintaba bonito como se estaban haciendo las cosas y se necesita por la cuestión de la reactivación económica que acabamos de hablar en programas pasados sobre el tema de la feria en Amazon que fue un éxito un éxito también aquí en Vengamo pero si es que hubo eventos con éxito la botanada y todos los demás eventos yo tengo otras expectativas de la directora de desarrollo económico tiene que hacer unos eventos que tengan calidad y trascendencia a nivel estatal ¿por qué? porque esa es la consigna que se le dio el día que yo fui estaba a la oficina sola y fui varias veces a la oficina vi dos semanas y las dos semanas estaban solas esta semana que fui ya hay gente ahora sí reconozco que ya están trabajando pero mis expectativas es ir a ese evento de la carne porque el del mango de plano yo ni me paro se va a ser el del mango de la carne vamos a ver se habla que ya se está planeando y ese evento sí, sí, sí fue muy importante para el municipio desde la carne del café y el del mango que estamos esperando ojalá bueno pues tenemos que agradecer a la madre auditorio su paciencia y su presencia aquí con nosotros en este programa licenciado nos despedimos pues pasen la bonita amigas, amigos y pues pidiéndole a Dios que llueva porque con esta deforestación que están haciendo con los agaveros con los pinches agaveros ay, 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 ay ahí están las consecuencias sigan subrando agave no le vamos a morder de la balada de la tortilla o sabes ni quieres sembrar no creas a ver nos vamos no, pues comentarle al auditorio que esperemos que apoyen el evento del mango como en otros signers y esperamos que las personas de la comunidad cambien su chip de que realmente vean que que se hace con una buena voluntad de esos eventos y no los estén politizando para que se estén dando estas situaciones pues no me resta más que agradecer a nombre de mis compañeros y amigos el licenciado Francisco Camarillo de su roeste de Guanajuato Luis Aguilera Chino de Péngamo B su servidor Guillermo López de Panorama Baguio les agradece deseándoles que tengan una muy buena tarde y recordarles que tenemos una cita misma hora mismas canciones al licenciado nos vemos pásenla bien hasta la próxima y y y y y y